Hola, hola mis chicas, bienvenidas al canal Otro Día Más, me presento, mi nombre es Yacaira para toda esa nueva personita que están llegando a mi canal. Mis amores, en el video de hoy les traigo la decoración de mi baño, es algo súper sencillo que estuve haciendo pero me encantó el resultado. Amores, en este video no vengo sola, vengo con mi amiga Ángela del canal Ángela Black. Aquí debajo les estaré dejando su canal. Para que vayan y después que vean mi video, vayan y vean el de ella que también estará decorando su baño. Que van de mi parte. Bueno mis amores, sin más nada que decir, empezamos con el videíto del día. Bueno chicas, aquí estaré colocando esta cortina. Esto fue un regalo de una amiga. No estaré hablando mucho en el video porque lo que estaré haciendo chicas son cositas súper fáciles. Y la dejaré con el video para que así se lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!